uuuh hola chavales. muy buenas estamos en un nuevo videito aquí con pepe Que pasa tio? aaah me ha hecho daño eeeell no digas eso que me van a denunciar que en este video lo ve la poli para que queremos mas a ver La recuerdo en una de las preguntas y respuestas me hiciste pupa pero eso es la de mentira hey bueno chavales Estamos aquí que ya tocaba después de tanto tiempo Sin subir vídeos, bueno, tanto tiempo He estado más en verano que estuve tres meses Pero bueno, ahora que estamos acostumbrados A una actividad ahí positivamente buena Pum, pum, tres vídeos Semana, pim, 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 pam Pues yo que sé, estar una semanita en subir vídeos Se nota, ¿o no? Sí, 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 se nota Como se ve todo en mis vídeos, es súper fan de los vídeos Se nota que no he subido, tú no sabías ni que había dejado de subir Pero oye Yo sé que vosotros lo notáis, yo lo he notado ¡Yo lo he notado! Y a ver Yo también, yo lo he asentido en el pecho A ver, chavales, os cuento Esta partida que tenéis de fondo ahora mismo es una remontada fucking épica Ahí estáis viendo cómo os ha empezado fatal, tío Y mira, ya voy primero, creo, ¿no? Ahí llevo yo 60 puntos Es que no se ve bien en el Sony Vegas, pero, eh Flipante, empieza a remontar de repente, tío Ahí todo rápido y pim, pam, y yo flipando Y al final, chavales, mola mucho la partida, eh Pues bueno, que al final se va a acabar Porque como soy tan bueno y estoy matando ahí tanto Se acaba muy rápido y no me va a dar tiempo a comentar lo que tenía que comentar Y bueno ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Por qué ha habido parón en el canal? La verdad, ha habido parón porque es que además de que tenía exámenes Y no me he podido poner ahí a evitar y pim, pam Y bueno, aquí vamos a comentarnos con excusas, ¿no? Ha sido eso Había exámenes, chavales Hay que estudiar, no se podió Bueno, me voy por despiadado Y el caso, ¿no? Que, pfff, eso, entre exámenes y tal Y que no tenía vídeo Porque, sinceramente, no tenía ni un vídeo, chavales Pero ni uno O sea, esto de que dices, venga Un uno para uno que lo tenemos ahí Y lo podemos subir en cualquier momento Nada, eh Nada Y mucho menos editado, claro Porque es que aunque me hubiese dado tiempo A coger algo del modo cine o algo Que tampoco tenía en el modo cine Tenía que editarlo Y tampoco tenía nada editado Así que, bueno Eh, cero vídeos No podíamos subir nada ¿Qué ha pasado? Te va a saltar el copyright Por copiarme mi modo de Mi modo de manejar el canal de YouTube Porque, claro Yo no subo ni un puto vídeo Y tú no te puedes hacer eso Pero venga, que se va a acabar el vídeo No da tiempo Bueno, chavales También que tenía que deciros Va a haber un vídeo del Barracones Ahora dentro de poco Sé que hay algunos que dirán Pues vaya puta mierda Vídeo de Barracones Me suda lo que tú tengas en el Barracones Yo sé que hay gente que le importa Y bueno A mí me gusta enseñarlo también Porque, oye Me he comprado unos nuevos DLC De estos de tener 100 clases Y de tener más emblemas Y todo el rollo Y oye Pues para enseñaros un poquito Como tengo todo, ¿no? Ahí Ahí Si estoy haciendo un movimiento de mano A la vez que hablo Y me se ríe Pero ¿Sabes? Tengo ahí más clases Que están guapas Para que las veáis ¿No? Eh Hay nuevos emblemas Que son la leche Como el que estáis viendo en pantalla Que me le puse a posta para la partida Bueno, yo qué sé Pues para que vayáis viendo un poquito ahí Las cosas nuevas que tengo También Madre mía, chavales Esto es la leche Estamos aquí que nos salimos Va a haber un nuevo sorteo Sí Nuevo sorteo Está pensándose, ¿vale? Porque no es una cosa Era un sorteo de banner De mierda Como ya os tengo acostumbrados A ver un sorteito de banner Que caca Que... No, no, no Es una cosa Que estoy hablando con un chaval Estamos ahí preparándolo y tal Y bueno Me he encontrado por ahí Un socio Y majete Que estamos planeando una cosilla No sé si va a poder salir al final Por ahora me ha dicho el chaval que sí Pero bueno No os hagáis muchas ilusiones Por si acaso Pero ya os digo Que el sorteito Si se consigue hacer Os va a molar mucho No voy a decir de qué es Pepe tampoco lo va a decir Porque sí, sí, lo sabes No Y chavales Pues eso Va a haber un sorteito Dentro de poquito Y lo vamos a tener ahí a full Y también ¿Qué más deciros? Ah, por cierto Va a haber un sorteo ahora Y seguramente para navidades Si no tardo mucho en hacer este Haya otro Pero bueno Que estar atentos al canal Que va a haber sorteos Si os pueden volar Y bueno Nuevos proyectos también En el canal Chavales Vais a verlo El siguiente vídeo que haya Este miércoles Ya va a ser de esta Esta cosilla Que he hablado con un compañero Que se acaba de hacer Canal de Youtube Lo vais a tener también Por la descripción Que se llama El Agui33 Y está empezando ahora Y bueno Tengo un par de proyectos Ahí con él ¿Sabes? Que me va a echar una mano En una cosilla Y nada Lo vais a tener el miércoles Igualmente ya en el propio vídeo Os diré que os paséis por su canal Y tal Pero bueno Lo tenéis en la descripción Por si os queréis ir pasando El canal de Pepe también También está Y eso chavales Pues estar atentos al canal Porque ya os digo que Aunque ha habido un par de varones Ahí Pequeños Ya tenemos otra vez Varios vídeos que subir Así que vamos a ir teniendo Otra vez actividad Estos días En navidades Va a haber vídeos sí o sí Porque ya ahí Estamos descansados Va a haber vídeos seguro Y lo que os digo Con el chaval este Pues eso Sorteo vendrá seguramente Dentro de poco Y las cosas están nuevas Que os digo También el miércoles Ya vais a tenerlo Que ya está editado y todo Pero me esperaría el miércoles Para traerlo al canal Así que nada Pepe Eh nada Que hay muchos suscriptores En el canal de Robertus Que le encanta Lo que viene siendo El gameplay rico El gameplay improvisado El gameplay que dices Dios Es que esto Vamos Ni guión ni hostias Es que Mira El canal de Pepe Chatarrero Es el ideal Os lo recomiendo De verdad Lo tenéis Lo tenéis Por encima del canal De Agui33 Hacedme caso Pasad por ahí Que es la hostia No me he convencido De modo de aún ¿Sabes? Sí, sí Suscribiros Que estamos bien Haced lo que él dice Yo que sé Es gratis No, pero vamos a ponerlo De suscripción y de pago Ahora lo configuramos Que es la hostia No, en verdad No, porque en España No se puede Qué asco de país, chavales Venga, hasta la próxima Pues nada, chavales Bueno, es que parece mi canal Yo estaba a puntito De despedir Adiós Chaito